¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos quincejetas! 777 en un compitrito de este fantástico título y en el día de hoy continuamos con las aventuras de Kratos no sin antes comentar que muchas gracias por todo el cariño y el apoyo que estéis dando a esta serie, está siendo tremendo y ojalá continuéis votándola muy positivamente porque yo lo estoy disfrutando y gozando en cada capítulo. Dicho esto, abrimos las puertas y cuidadito ¡Hala chaval! ¿Qué es eso? Para ahí enfrente hay como enemigos, ¿no? Huele fatal Ajá, huele fatal y fijaos, tenemos un gigante ahí enfrente otro tipo de enemigos, parece un hombre lobo ¿No? Sí y ahí a la derecha tenemos otro Ok Típica zona de combate, esto se puede destruir No, vamos a echar un vistacillo De verdad que os digo que, creo que es de las series y os lo digo de corazón que más estoy disfrutando en lo que llevo de Youtube Ojalá, ojalá de verdad lo compartáis conmigo por mucho más tiempo Sí que es cierto ¡Oh, la leche combate! No puedes evitar romper cosas, ¿eh? Pues no Ok, volvemos A ver, esto me da un... es decir, si yo doy a esto, esto estalla, sale el bicho y luchamos, ¿no? Digamos que será la dinámica que sigue O no, o igual me equivoco Le damos de nuevo Me parece muy sospechoso que eso esté ahí ¿Qué se puede hacer con esto? Ah, mira, podemos pillar un trozo Sí, efectivamente Vamos a tener un combate Diréis veces, vamos a empezar calentando Imagino que por cada uno de estos sale un enemigo diferente, ¿no? Comenzamos Con los debiluchos Bueno, debiluchos Vale, una por aquí Otra por acá Soltamos el cervatillo El que le dé cariño Y... ¡Vamos! Perfecto, perfecto Tú para mí ¡Dios mío! ¡Qué destrozo! ¡La cara! ¡Orfeo! ¡Asque! ¡Losillo! ¡Eres tú! Bueno... Atrás Que me pego un bocado Tranquilo, fiera ¡Escudo! Ahí estamos Otra de las cosas, por cierto Que estuve leyendo en los comentarios Era que muchas veces No usaba el escudo De verdad que... Sí que es cierto Os pido disculpas Ahora lo estamos usando Y en momentos así La verdad que... Viene bastante bien De verdad que... Son fallos míos Y los admito De verdad En esas cosas sí que... Es cierto que a veces... Me lío a esquivar Y no me di cuenta De que tengo la opción De usar el escudo como ahora Aunque la leche me la lleve Si es de ese estilo Vale... Matamos a otro... Escudo... Uy, ahí, ahí... No me ha dado tiempo Vale... Partimos guardia Perfecto... Ahí estamos Vale... Gracias, gracias por los consejos Hijo mío Chupale... Que ahora voy yo Uy... Madre mía... Que ahora voy yo He dicho Buenísima... Muy bien, Atreus Ya estoy Vale... Dale otras cuantas Que se pone tontito No podemos pasar por ahí Bueno... Estos de momento han sido sencillitos Ya sabéis que... Los hombres lobos estos... Hacen ataques como muy veloces A ver... Tenemos otro a la derecha Que parece un poquito más... Pequeñito... Vamos con el grande Diréis... Vegetta sin miedo... Eres Kratos... Kratos Geta... No le tiene miedo a nada... Enchupa ahí... Dios chico... Se nos liga... Y... Vamos... Y... Perfecto... Y escudito... Pa' tu casa... Bueno... Eso no le he hecho nada... Pero... Hijo mío... Dale... Dale cariño... Vale... Soltamos... Ahí estamos... Al alce... Y esto que hace... Que hace... Que hace... Que hace... Y... Te destrozo... Cara, cara... Cuerpo... Cuerpo atrás... Cara, cara... Bueno... Lobitos... Lobitos que me toquen el culo... Vamos... Vamos... Mira... No... Cuidado con el pisotón... Me cago en su tía... Vale... Hijo mío... Y... Le enchufo una de estas... Cuidadito a donde ibas... Mira... Se cabrea... Ea, ea, ea... El nene... Se cabrea... Te duele... Te duele... Verdad... Cogemos... Tenemos impacto... Detrás tengo a mí... Me cago en el nube... Ya está... A tu casa... Hijo mío... Dale... Wow... Y ahora... Perfecto... Cogemos... Ataque fuerte... Muy buena... Y ya está... Wow... Toma... Tienes que enseñarme eso... Madre mía... Esto hijo... No se enseña... Se nace sabiendo... Pero no hay forma de alcanzarla... Muy bien... Pues... Bestiario actualizado... Este... Nunca habíamos luchado contra uno de estos... ¿No? Pero bueno... En fin... Nos deja unas cuantas cosas... Las cogemos... Uy... ¿Qué es esto? Invocación... Invoco una estampilla de jabalís... Uy... ¿Esto es nuevo? Ah... Pues oye... Mola... Sinceramente... Está chulo... A ver... Es mejor la que tengo... Porque... Bueno... Tampoco te creas... Es decir... Tormenta de los alces... No es que sea especialmente increíble... Está guay... Porque lo va... Vamos a hacer esta... Daño hace muy poquito... Bueno... Sería algo... Un poco... Vamos a cogerlo... Lo probamos... Si ya sabéis que me gusta probar todas las habilidades... Para saber luego... Cuál es la que más conviene para nuestro personaje... Por aquí sabemos que no podemos pasar... Al menos de momento... Ajá... Y... Ya está, ¿no? Ah, no... Calla... Espérate... Que nos queda otro... A ver... Yo no sé si esto será alternativo... El hecho de luchar contra estos enemigos... Bueno... Enchuca... Quiero probar los jabalís... Bueno, bueno, bueno... ¡Bueno, no! Ahí estamos... Perfecto... Otro Jeter... Su... Su madre... Vale... Ya si nos quitamos a los ojos de en medio... Me quedo más tranquilo... Y... Cuidado... Esas... Esas piedras, macho... Esas piedras... Me tocan mucho la moral... Te lo comento como dato curioso... Y que lo sepas... Te gusta... Enchufarte así, ¿verdad? Vamos... Es que estoy muy loco... Hijo mío... Dale... Uff... Ya casi está... Ya casi está... Sí, ya lo sé... Perfecto... Vamos... Vamos... Y venga... Tengo patados familiares... Dios... Estos puños de Kratos... Dios... Dios... Estos bíceps... Cinterados por los dioses... Que destrozo la cara... ¡Vamos! Madre mía... Ya... Se ha quedado boquiabierto... A ver... Eh... Cogemos cositas... Sí hijo mío... Somos dos máquinas... Me lo llevo... Y me lo llevo... Bueno... Pues... Pues genial... Aquí me he dejado... Algo curioso... A la par que hermoso... Ahí estamos... Y eso también... Perfecto... A ver... Combates completados... En esta zona... O al menos eso parece... Ah... Mira, 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 mira... Igual no era necesario... Hacer todo esto... Ah... Vale... Lo que sí que igual es posible... Es hacer esto... Yo tiro esto aquí... No sé cómo se llega... Pero... Ya... Imagino que por esta zona... Tenemos la subida... Sí... Efectivamente... Igual chicos... Yo digo que no es necesario... Luchar contra todos... No lo sé... No lo sé... Vale... Cogemos esto... Perfecto... Y sigamos... Seguimos avanzando... Hay algo delante... Este se... Mira, de hecho... Es que este tío de la izquierda... Como de la derecha... Según estábamos mirando antes... Está bien... Ante los hijos idiotas de Thor... Vi que era mejor esfumarme... Nos ha salido sin golpear... Y aquí... Tenemos posible comercio... Mapa actualizado... Hablamos... Esos hombres... ¿Qué sabes de ellos? Para empezar... No son hombres... Son dioses... Bueno... Semidioses, más bien... Thor es el padre... Tienen diferentes madres... Una historia sórdida... Valdur es el tío... Odín, el abuelito... Ah... Y una hermana llamada... Almas... Como pelean... Oh... Claro... Magni es... Muy fuerte... Porta una espada enorme... Endurecida con truenos ciclónicos... Y Bodhi... Preferiría lamer una rata... Que estrecharle la mano a ese mojón... Su escudo y su maza... Son una copia barata... De mi elegante obra... En el martillo de su padre... Hacedme caso... Y evitadlos... Pero... Eh... ¿A quién estoy hablando? Se escucha más bajita la voz... Pero ya os digo que es por el tema de... De que a veces falla en ese aspecto... Está como... Orientado a una zona... Y se escucha más bajito... Sin más... Bueno... En cuanto a fábrica de armas... Eh... Podemos mejorar esta... Que bueno... Ya os digo que la parte inferior... Es que todavía no la quiero... No la quiero mejorar... Quiero esperarme un poquito... Vale... Porque... Quiero echar un vistazo sobre todo... Porque... Me gustaría... Intentar ir... A... A la zona de... De fuego... Vale... Ahí lo llevas... Como te digo... Se fue a la guerra con el tío... No para de hablarme macho... Y no se le escucha... Venga... Por aquí a la derecha... Tendríamos el camino... Del cofre... Vale... Y ya está... Es que apenas se escucha a veces tío... ¿Qué ha pasado con la voz? Eh... Disculpad... No sé si se me ha bajado el volumen... No sé... Voy a subir un poquito... A ver si... A ver... Aquí tenemos como... Como un único camino... Parece ser... Porque por aquí no se puede... Ir a la izquierda... No... Es como luego la bajada... Y ya está... En cuanto a armas... Vamos bien equipados... Armaduras también... Pues venga... Uy... La leche... Que se tumba esto... Y se cae... Vale... Saltamos ahí enfrente... Perfecto... Y prosigamos... Hoy me dijisteis también... Al igual que en el anterior episodio... Que ya sabéis que... Liberamos un dragón... Conseguimos una super armadura y demás... Hoy me dijisteis que teníamos la opción de... Luchar... En un gran combate... Que me preparase... Así que... Imagino... Que será por aquí... Porque es una abierta... Efectivamente... Vaya... Chico... Chico... Ríndete... El Padre Supremo te lo exige... No... Bien... Esta lucha es mía... Chico... Vete... ¿Y a dónde crees que vas a ir? Uh... Oh no... Hermano... El niñato tiene un arco... Ahora... ¿Qué vamos a hacer? Jejeje... Jejeje... Bueno... Pues igual el arco destroza... ¡Jávales! Buenísima hija... Vale... Se viene... Ostras... La leche... Se viene combate top... Un segundito... Venga... Que igual... Quieres pillar un poco... Hermoso... Ostras... Vamos... Vamos... Atrás... Atreus... Jeje... Es una broma que tenemos... Buenísima hijo... Vamos al parquerita... Oh... Oh... Este no... Pero tú chaval... ¿De qué vas? Cuidado... Cambiamos... Y... Perfecto... Rompemos... Defensa... Con el escudo... Usamos escudo... Partimos defensa... Ahí estamos... Atrás... Uff... Uff... Y un segundito... Que estéis juntitos... ¿Cuál queréis de esto? ¿Jabalís? ¡Jabalís! ¡Jabalís! Vale... Se chupales... Se chupales... ¡Dios! ¡Dios! Fuera escudo... Atrás... Atrás... Uff... Cuidado... Buenísima hija... En el momento clave... Perfecto... Oh... Chaval... Casi siento la... Perfecto... ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No veo nada! ¡Wow! Queda aquí detrás de mí, chico... ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere odiar? No sé... Ven aquí, bastardo... Papi, ya no te lleva de la mano... ¡Cállate! No me llames así... ¡Oh! ¡Qué susto, leches! ¿Detrás? ¿Detrás? ¡Oh! ¡Oh! Digo... ¡Oh! Soy creato, leches... No puedo creer que duraras tanto... ¡Qué guapo, tío! ¡Oh! ¡Que te calles! Vale... ¡Cálmate, chico! Ya está... Nos ha gustado esto, ¿verdad? Un chup, tío... ¡Qué asquito me está dando este tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Hermanitos de la calidad... ¡Toma! ¡La leche! ¡Toma! ¡Se la ha devu... ¡Hola, qué guapo! ¡Se la ha devuelto, eh! Y, espérate... ¿Qué tengo para los dos? ¡Pua! Ahí me la he comido en trigo... ¡Escudito! ¡Jabalís! ¡Ven encima, hijo! ¡Dios! ¡Ostras! No, voy a coger vida, eh... Vale... Y vale, venga... ¡Uy, la leche! ¡Oh! Me encanta, tío, porque... tienen ataques muy diferentes... Y la cosa es... irlos aprendiendo poco a poco... Cuidado... ¡No! ¡Ostras! Ahí no lo hemos comido enterito... ¡Vamos! Ahí estamos, el contraataque con escudo... Como me dijiste... Yo, yo digo que... Generalmente... Intento seguir vuestros consejos... ¡Escurito! Ahora, un segundo... Si se cubre... Escudo... Necesitamos cobertura... ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Hm! ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Muchacho! ¡Quiero enfadarte! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vale! ¡Cabeza! Lo siento, me he pasado, ¿verdad? Izquierda, detrás, detrás, detrás ¡No! ¡Oh! Gira muy lento, ¿eh? No penséis que soy tonto perdido Que también ¡Vamos! ¡Detrás! ¡Ahí estamos! ¡Wow! Vale Y ahora Vale Te gusta, ¿eh? Pues un segundo ¡Jabariz, hijo mío! Perfecto Atrás ¡Ah! Y un segundito ¡Que aquí no acaba la cosa! ¡Dios! 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 ¡Estoy muy loco! ¡Muy loco estoy yo! ¡Te gusta, te 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 gusta! Atrás ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Hijo de su tía, macho! ¡No me gustan las tonterías! ¡Oh, tío! Es que no paran de cambiar los ataques, me gustan un montón, ¿eh? Ese tipo de combates, me encantan, vámonos ¡Perfecto! ¡Están muy tocadísimos! ¡Ya están muertos, ¿no? ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡La puta que es cierto! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡Te voy a matar! ¡Patreus! ¡Controla, tío! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Dios, qué guapo! ¡Wow! ¡Toma! ¡Y huye, tío! ¡Ostras! 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 ¿Qué le pasa? La enfermedad La fiebre ha vuelto ¡No! No es eso Chico Esa dos, la sangre Creo que necesitas a Freya ¡No! Tranquilo Me pondré bien Como quieras A ver Estoy bien, ¿ves? Pequeño inciso Mi hijo Me dice Mientras está Escupiendo sangre Que está bien Que dejemos el tema Y lo mínimo que hago Es dejar el tema Pero que el niño se me muere Habría que vigilarlo bien Claro, claro A ver, ¿qué es esto? Vale, legendario Llama al hada Grandes batallas Y se usa para mejorar el hacha Vale, ¿podemos mejorar el hacha de nuevo? Perfecto Y esto Se encuentra en escondites De mapas del tesoro Bueno Igual esto es de un mapa del tesoro No tengo ni idea Vale, vamos a ir por partes Oye Os digo que hasta el momento Ha sido de los combates Bueno, el del dragón me ha molado más Pero Ha estado muy chulo, ¿eh? Muy nivelado Por lo menos tenemos la vida al máximo Y por ahí tenemos que ir Un segundito Porque quiero echar un vistazo De cara a metas El tema de los mapas Porque igual No Vale, este por cierto Pequeño inciso Este Ah no, este no Este no era Este tampoco Este me habéis dicho Donde está Ya sé donde está Muchas gracias Aquellos que me envían consejillos Por Twitter Y me dicen Donde está la ubicación exacta Y este creo que me lo llegasteis A decir Pero Sí, vale Ya sé donde es Este es Donde estaba la nube La nube oscura ¿Vale? El aliento negro Si lo queréis decir Más técnicamente Bueno, pues Algo que me está mosqueando Es que fijaos Ahora Atreus Vuelve a estar enfermo Digo vuelve Porque si os acordáis En una de las conversaciones Que tuvimos Dio a entender Kratos Que anteriormente Estuvo muy enfermo Por eso a lo mejor No pudo estar tan pendiente De él, etc Aquí a la izquierda Tenemos un camino ¿O qué es esto? No es templo Ni es nada, ¿no? Vale Pues venga Única posibilidad Parece ser Que es esto Bueno Pues venga Interactuamos Y... Le damos Sí Ah, le damos otra vez Perfecto Muchas veces Ya no sé si estoy en cinemática O en... O en modo gameplay Ya basta Debería valer Con eso podemos tallar La runa Para viajar a Jotunheim Os llevará a donde queráis ir Además ahora Todas esas puertas selladas Que hemos visto Se pueden abrir Como la de la vuelta De la esquina Ahora con el cincel Ya podéis atravesar esa puerta Vale Esto quiere decir Que ahora todos los... Eh... No sé exactamente Las criptas Se llamaba, creo Si me equivoco Las podemos abrir Hemos desbloqueado Siete de ocho Sabemos donde hay siete de ocho Ah... Ah, ¿cómo va esto? Ah, cuando me vibre el mando Debe ser que me tiene que vibrar mucho Ahí Ostras, que guay Ahí era Perfecto Oh, que chulada, tío Muy bueno el sistema, eh Os lo digo en... Hasta en esto Hacen las cosas especiales Por eso me gusta el juego Es decir Si os fijáis Hasta la mínima tontería La intentan hacer peculiar Era un dios Pero él lo ha matado Una es ir menor, quizá Pero sí Y su padre es Thor No es menor En absoluto Esto no va a sentar nada bien en Asgard Nos hemos defendido No temo Que me juzguen Que te juzguen, no Pero Que lo venguen Entonces se puede matar a un dios Kratos a... Bueno, Kratos ha cargado a mitad de todos los dioses Que existen Vale Un momentito A ver si puedo dar ahí Sí Ah, vale Esto es simplemente para el cofre Aquí tenemos, no obstante Una zona de sellos Que voy a echar un vistazo A ver si suerte y los encontramos Y listo Esto me lo llevo Vale, tiene que haber aquí tres sellos Bueno, ahí veo uno El primero Localizado Mmm... Nos faltan dos A ver, la zona no es tan extensa Igual desde... Hay que subir por aquí a la derecha Para el camino principal Vale Voy a subir Y echar un vistazo Y luego bajo Si veo alguno Desde lo alto Vaya, pues No me deja girar la cámara Vale, aquí a la izquierda Tengo una zona para estar quietecito Y bajamos A ver Tenemos que buscar Dos sellos nos quedan Ahí veo otro Y me queda uno Mmm... Bueno, mientras tanto Cogemos esto A ver, no puede ser tan difícil Me queda un bendito sello Espérate, vale Creo que es eso O no Si Si creo que Bueno, chaval Bueno, chaval ¿Dónde está? Porque he visto Una piedra distinta Pero Ahí se le... Ahí se ha columpido un poquito Bajamos por aquí Hombre muerto Se ha quedado ahí como diciendo Por favor Sálvame Y bajamos Y ya está Pues bueno Sencillito Cogemos esto Uy Vale Puede usarse para mejorar El amuleto De las tormentas infinitas ¿Tenemos ese amuleto? No lo sé Un poquito de experiencia Y un poquito de plata Bueno, un poquito Seis mil No, no Sin más Bueno, pues ya está Es decir Otra cripta La llamo cripta por llamarlo Otra... Otro santuario Abierto Es que son criptas en verdad Aunque el otro también lo he llamado cripta Pero sería así Venga Sigamos por aquí Bueno, por cierto Algo que no he comentado Si ahí llega esta parte del vídeo Pues genial Os lo comento a vosotros Y es que Ayer creo que fue el único episodio Que no llegamos A... A cien mil me gusta Así que os pediría Por favor Que si estáis viendo este vídeo Os está gustando Apoyéis también el ayer ¿Vale? Echéis un vistazo Porque creo que fue uno de los episodios Que más me costó De cara a que Tuve que estar súper atento Durante dos horas enteras Bueno, pues Hemos bajado Justo donde estábamos antes ¿Esto estaba antes? Bueno, me lo habría saltado Vale, pues ya está ¿No, chicos? En principio Lo tendríamos Todo, todito Y tenemos que volver Por el mismo camino Vale Pasamos de este buen hombre Y sigamos Por la derecha Despejado Es como volver a casa Sin más La vuelta hacia atrás Y que sea lo que el destino quiera Creo que el chaval No está del todo bien Estoy bien No es nada grave Entonces No te pares Sí, señor Joder He visto padres Poco sensibles Y luego estaba Kratos ¿Sabes? Tío, que tu hijo Vamos a ver Por muy duro que sea Si tu hijo Está echando sangre Por la boca No le digas Pues si no No te quejes Si estás enfermo Bien Si no Cállate la boca Que expulsa sangre Hijo mío No Tiene que ser Como más potente Ahí Perfecto Me gusta mucho Es un mini jueguecillo Que está curioso Vamos Perfecto Abrimos puertas Eh Acabo de darme cuenta De que Magni No ha revivido Que interesante Es bien sabido Que los Aesir Van solos al Valhalla No hay escolta Valkiria Ni pasaje por las puertas De Helheim Podría ser Significativo Mira Eso está bien Porque nos vamos Enterando de cositas ¿Sabes? A medida que avanza la historia Incluso de cara A lo que es La mitología nórdica Vale Tenemos que hacer que ese cristal caiga Colocarlo aquí Y luego de algún modo Destruir esto Con algún tipo de De carga explosiva Creo que sigue Esa lógica Vale Pero antes Tenemos que destruir eso Con una carga explosiva Perfecto Bueno Sigamos pues Los jabalís me gustan Eh Aquí está La carga explosiva Que os digo Vale Que Cristal explosivo Llámalo como quieras Pero vamos Es sabia Técnicamente es sabia Vale Venimos por este lado Por si alguien se pone un poco Tiki y Miki Que siempre habrá alguno Que diga Es que no se llama así Vale Y la lanzamos Accionamos Cae el cristal Ya que estoy Voy a coger también El cofre que he visto ahí atrás Si Aunque sea por Por el que habrá ¿Sabes? Eh Pensad una cosa Que ahora mismo Tampoco estoy vendiendo objetos Pero Muchos de los Materiales Que necesitamos Para ¿Cómo se dice esto? Para mejorar algunos objetos en concreto Se van a conseguir vendiendo algunos que no usemos No solo en los cofres ¿Sabes? Lo digo por si alguien dice Oye Vegetta Que yo me he saltado 20-30 cofres Y a lo mejor no tengo los materiales Para mejorar la armadura No os preocupéis Es decir Si os saltáis algún cofre Tampoco os preocupéis Porque Luego con la venta De algunos materiales Te dan Además de plata Otro tipo de material ¿Sabes? Es como que lo conviertes Para luego hacer más ¿Cómo se dice esto? Más mejoras Venga Colocamos aquí el cristal Y proseguimos Pero antes Es que no sé si esto es lo principal No Lo principal es por allí Uy ¿Me la juego? Me la juego Hombre cobarde no conquista mujer bonita Igual morimos Por cierto Ah pues no Ya está Eh legendario Sustancia sin forma encontrada Bueno Perfecto Pues 7 de 18 Tenemos ya A ver Hay unas cuantas que me estoy dejando Bueno me las dejé el otro día Porque es que Contra niveles 7 Brujas y cosas así De un toque morimos Y la bruja Por más que luche bien Me acaba enchufando Si o si Alguna me como ¿Mirás? Otra vez en la mano del gigante ¿Qué? ¿Qué lugar es este? Los pescadores traían aquí la pesca Y usaban ese artilugio Para llevar una parte directamente A la cocina principal del Jarl El resto se clasificaba Y se vendía Hay una salida Bajo el pulgar Buscad un paso Vale Hay una salida Bajo el pulgar Por aquí se puede subir A ver Esto es un ascensor No creo que sea tan complicado Este mini puzzle Me gusta que haya estas cosas No obstante Lo que pasa es que últimamente Entre que hacemos lo secundario y tal Como que se convierte Muy lineal El que haya tropecientas cosas de estas Pero yo os digo que Si no haces nada secundario Técnicamente Ah vale Tampoco es muy difícil Ahora lo traemos Vale Creo que sé lo que hay que hacer Es decir Aquí Hay un paso Puedo llegar Efectivamente Se sube A Treus Y nosotros movemos La palanca hacia el otro lado Hay un camino a la salida En el otro lado Si, si, si Lo que yo digo Hijo mío Ehm ¿Dónde está esto? Aquí Vale Pues venga Lo movemos A él me lanza la cadena Claro Estaba pensando Y digo no sé Y yo Congelo eso Pues lánzala Hijo mío Blanco y en botella Vale Subimos Leche merengada No me gusta Que no tengo la ira cargada Al máximo Y cuando nos toca Un combate de estos difíciles Hombre Más complicado Que que hemos tenido Lo dudo mucho Pero Por si las moscas Hay que estar siempre Precavido Hacha por aquí Vale Y esta cadena De la izquierda Ah Muy bien Cojo esto Pero Ah vale 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 Saltamos aquí Bien Ok Y ahora tiramos la cadena En plan atajo Estas cositas Me gustan Lo veis Esto es lo que os decía Que lo comenté En el anterior vídeo Que no me gustaba Que la animación Automáticamente Lo que haga Es que baje Por la cadena Cuando tú Pues no quieres De por si Sabes Es algo que imagino Que cambia Os lo digo en serio Que yo creo Que lo van a cambiar Porque es un fallito Que creo que Que todo el mundo Ve a simple vista Vale Vamos Aquí Perfecto Ya hemos pillado Un poquito El juego este Vamos Pues ya está A otra cosa Mariposa Abrimos puertas Vasija Para mi Bajo la palma Otra vez Ya casi estamos No te me despiertes Mochuelo Y parece que nada más Me gusta mucho Que incluso En este escenario Que es estilo cueva Lo curioso Que tenga Es que estamos Bajo el gigante Sabes Parte del gigante Primero cruzamos Por la barba Que de hecho Interactuamos con ella Posteriormente Hemos tenido la opción Por aquí es el camino Principal Si Posteriormente Hemos tenido la opción De Como se dice esto De pasar por Por la mano Vale Esto simplemente Voy a echar un vistazo Pero creo que es El camino Que tomamos Cuando fuimos Hacia Bueno Hacia este combate Que hemos tenido ¿No? Si Efectivamente Ya cogimos los cofres Hicimos todo Etc Pues venga Nos piramos Echando leches Y aquí cerca Había una cripta Si no me equivoco Porque luego Porque luego Encontramos esta Y os dije Ostras Dos juntas Tengo Tengo siete de ocho No Siete de ocho Y no me han dado la octava Porque estas No se consideran Criptas Por lo tanto Tiene que haber una cercana A esta posición No se donde Pero la vía por aquí Ahí a la derecha Vale Que de hecho este No es el camino Si Ah no 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 es el camino principal Vale Pues echamos un vistazo Y posiblemente Sea la primera Que abramos A ver Ahí Tenemos una Aquí tenemos otra Ah vale Hay otra más Vale Estas debe ser Que son más complicadas Hay otra Pues tres Venga Abramos puertas Un santuario Vale Echamos un vistazo Otro más Ah A este lo conoces ¿No? Es Zomur El gigante cantero ¿Está rodeando Jotunheim Con un muro? Iba a ser Su obra maestra Él solo quería Proteger a su gente Lástima que la primera Parte se quemara Preferiría Que hubiera ardido Al final Esa piedad Sin sentido Vale Perfecto Ocho de once Santuarios Los tenemos Casi todos Y esto ¿Y esto qué leches es? Vale Nunca hemos venido A una zona así Me da esto Un mal pario Este sitio Parece Una cárcel Eso explicaría La robusta cerradura Mágica de fuera Pero es más que eso Tengo la sensación De que algo nos espera Ahí abajo Lo tuyo son las frases De mal agüero Chaval ¿Qué clase de algo? No lo sé Algo poderoso Sientas lo que sientas Nos las apañaremos Hemos llegado hasta aquí ¿No? Sí padre Vale Vosotros habéis jugado A Assassin's Creed Pues digamos Que en el Assassin's Creed En todos Hay como tumbas Vale Y en esas tumbas Tenías que hacer Como puzzles Y demás Para conseguir el tesoro Que ocultaban Un tesoro Bastante suculento Imagino que esto Sigue la misma dinámica En ese aspecto Vale Esto lo activo ¿Por qué me dijisteis? Actívalo Vegetta Aunque ya sabemos Que Brock Dijo que solo está su tienda Hasta que se desbloqueen Las otras Las otras partes De momento Solo la tienda de Brock Que podríamos ir directamente Si queremos Cosa que no es el caso Así que quiero echar un vistazo Porque es la primera vez Que venimos A un lugar de estos Un cofre aquí Como a simple vista Demasiado bueno Para ser cierto ¿Algún enemigo? No Reliquio de la perseverancia Vale Aquí tenemos vida Vida al máximo O una grande de vida Lo cual implica A ver Aquí va a haber Un combate seguro Porque hasta nuestro hijo Ha dicho Ahí abajo Se nos va a liar Se nos va a liar Y yo voy al lío Muy bien Una valquiria Presa De modo que lo hizo Una valquiria Pensaba que solo eran espíritus Cuidado amigos Una valquiria En carne y hueso No hay rival Más temible No nos ataca ¿Sabe que estamos aquí? Demuestra tu valor Vale Vale Y justo no tenemos ni ira Que bien oye A ver Valkiria A ver que ataques hace Ostras Vale Hace ataques muy similares A los Elfos oscuros Buenísima Vale Ostras tío No tío Vale Ahora No tío Si me he esquivado justo Bueno 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 No El segundo me lo enchufa Vale Lista Vale Un poquito de vida atrás Y es que esa mirada tío Flipa Es mucho daño Vale No Atrás Oh 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 No No Buenísima, hijo Que más muerto que nada No, tío No tenemos No tenemos el cristal Su madre, chaval Vale, se puede hacer este combate Se puede hacer Venga Seguramente ya hay visto una pequeña transición He estado intentando ese combate En varias ocasiones A lo mejor lo habré intentado 5 o 6 veces Es completamente imposible Con el nivel actual matar a la Valkiria Entonces, yo creo que hay una opción Y es, por un lado, mejorar Efectivamente el hacha de Ligatán Que no me acordaba Que ya se puede mejorar Así aumenta nuestra fuerza Perfecto Si os fijáis también He intentado ¿Cómo se dice esto? He intentado de algún modo Cambiar las características de mi personaje En cuanto a curación Un talismán de curación Y aún así es que no hay forma No hay forma, de verdad Que os digo que es muy complicado Entonces, para ello Lo que voy a comprar también va a ser Un talismán No, un talismán no, perdonad Para mi hijo Las piedras Pero la piedra superior ¿De acuerdo? Que son 5.000 Otra cosa no Pero tenemos casi medio millón de plata Así que nos sobra Y no sé si hay algún tipo de mejora adicional Que le podamos hacer Voy a comprar también Vale, esta creo que me venía bien A ver Bueno, al utilizar el hacha A ver, esta es top Desarmado a punta y pulsa Para recuperar el hacha Uf, pues esta puede estar guay Igual la compraré más adelante Y esto queda exactamente A ver Desbloqueo un tercer definitivo Combo ataque R1 Vale Es mantenerlo pulsado, ¿no? Sí Bueno, voy a comprar esto Puede ser curioso decirme Ya que estoy Y luego, claro Tengo dos tipos de ataque Derecha Ataque a distancia Vale, lo voy a dejar así Lo voy a dejar así de momento Porque no sé exactamente Qué más me convendría Ya lo miraré más tranquilamente Entonces se supone Que hemos mejorado un poquito Al personaje Puedo subir incluso Un poquito más de su nivel Cambiando esto El talismán de vitalidad Que de hecho Lo puedo mejorar Este talismán Voy a comprobar Si lo puedo llegar a mejorar Un segundito Vale Talismán Seguramente sí Y me cuesta Polvo de reinos Vale Sí, está bien Lo mejoramos Aunque sea así Al poder mejorarlo Pues tampoco me Inquieta demasiado Lo puedo volver a mejorar Perfecto Vale No sube la vitalidad Es que pensad Que contra este enemigo De verdad Estamos súper descompensados Y una mejora más Y ya está Lo tenemos al máximo En caso de que necesitemos En un combate Esto al 100% Lo tenemos Vale Pues con estas características Añadidas de personaje Vamos a ir al combate Así que Volvemos Enseguida Nos encontramos En frente del combate No sin antes Hacer lo siguiente Esto va a ser ya Como la última alternativa Los jabalís Me gusta bastante 56 segundos 71 Conviene este Y de hecho Si lo mejoramos Al nivel 3 Invoca dos estampidas Solo se necesita experiencia Tenemos de sobra Así que Mejoramos Otra más Y tenemos Dos estampidas adicionales ¿De acuerdo? Entonces esto Se supone que es la leche Aturdir Bastante Y daño 2 Con todas estas mejoras Voy a intentar el combate Si lo conseguimos Bien Si no Lo dejaré de momento Porque es que ya os digo Que Uff Uff Es costoso Entramos Y Le damos Le damos Le damos Por si acaso Vamos así Esquivamos Pues no esquivamos Tío Esquivamos Y ahí estamos Contraataque Vale Perfecto Ahí estamos Genial Uh Atrás Perfecto Contraataque Cuidado Pero tío Si lo he esquivado Vale Un poquito de vida Bueno De hecho Bastante En comparación Con antes Le damos Ahí en contra Perfecto Genial Contra Aunque no se ha vuelto a tocar Pero lo veis Es que aunque esquive Esa No Me la como Igualmente Vamos Atrás ¿De dónde van los Jabalís? ¿De dónde van los jabalís? Hijo mío Contra Vamos 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 Vale 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 Perfecto Perfecto Vale Muy buena En el momento En el momento que le dan la espalda Se te liga Perfecto Son dos estampidas Más otra que te comes Más un poco de vida Más testigo Y justo Contraataque Contraataque Ahora Buenísima El escudo Uh Genial Buenísima Hijo Cuidado Cuidado Madre Perfecto Ya estoy listo No sé si me ha compensado Y coger la vida O he perdido más Vamos Le hago la contra Ostras La valquiria Ostras La valquiria De las marinas Lo que cuesta La leche No Y vamos Vale Tras Oh Vale Tenemos Tenemos esto De prisa Genial Lo sé hijo mío Sí Ay La contra Vale Fuerte Vamos Cuidado Padre Ahora Vamos Sí señor Sí señor Dios chaval Me cago en Me habéis liberado De mi forma corrupta Tenéis mi eterna gratitud Pero Mis hermanas Siguen atrapadas Tomad mi yelmo Buscadlas Liberadlas El destino De las valquirias Depende de vosotros Madre mía Espero que el yelmo Sea Vamos La super leche Ostras Lo es Oju Chaval Vale ¿Qué es esto? Parece muy importante Eso por decirlo finamente amigo ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta Pero no tiene respuesta fácil Sé más que la mayoría Pero casi toda su historia Está envuelta en secretos Mi experiencia con las valquirias Acaba conmigo preso Estás esquivando la pregunta Cabeza Como he dicho hermano Es complicado No sé Que se han convertido En esas criaturas miserables Pero quizá Si liberamos algunas más ¿Que luchemos contra esas cosas? El destino de las valquirias Chaval No hay una empresa Más digna Será peligroso Bueno Eso no te ha detenido nunca ¿No? Vale Ese es el espíritu Aumenta la velocidad máxima Sin más U Lo Vale Si os decía Que era difícil El combate Contra los hermanos Era un paseo Por el bosque Vamos Bosque de la alegría En comparación Con la valquiria Os lo digo en serio Otro nivel Maribel Pero bueno Hemos matado A una valquiria Que ni tan mal Por aquí no se puede ir Y tenemos que volver Y con ello hemos desbloqueado Pues la cripta esta Vamos Hacemos esto Me lo había saltado yo antes Pues si posiblemente Vale Y para atrás Increíble Os digo en serio Que este combate Ha sido de los más top Y lo que me ha dado No tengo muy claro exactamente Que es O el yelmo Como Simplemente es como Un objeto más Imagino Hombre Esto nos ha permitido también Que mejoremos un poco A nuestro personaje A Kratos Y la habilidad de nuestro hijo De los jabalís Que es bastante útil Porque el aturdimiento que da Es interesante Y además Si os fijáis Hay doble estampida Así que Creo que está bien hecho Que lo hayamos Mejorado al máximo Y aún así tenemos un montón De experiencia Y bueno Y plata como tal Así que bien Lo único que igual Ahora si que cambio Bueno no Igual dejo lo de la vida No Lo de la vida Lo voy a cambiar A no ser que sea un combate Tan duro como este No creo que sea necesario Tampoco Tener el talismán de vida Equipado al personaje Prefiero Algo de lucha Así que Lo vamos a cambiar Enseguida Vale Eh 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 Bueno claro Ahora como Lo tengo mejorado Técnicamente Vale L1 para activarlo Es que está el 4 Solo con la vitalidad No da vitalidad No da un poquito más de vida Bueno Lo llevamos De momento lo llevamos Venga Estamos a tope Sirope chaval Este Guau Que chulada de combate Os lo digo en serio Y vosotros He hecho un corte Sabes Pero es que contra esta tía He luchado ya en varias ocasiones Y ya sabía yo Que me iba a matar Y por eso he comprado el talismán Sabes Ya sabiendo lo que iba a pasar Porque Con el nivel actual que tenemos Imagino que esto está pensado Para cuando tenga el más nivel Venir aquí Porque si te fijas Te dice que necesitas un equipamiento Muy alto Y eso que tenemos La armadura esta especial Pero aún así Solo tenemos la pechera Así que muy buen combate Quizá Freya deba echar un vistazo al chico No Ya me siento mejor Solo necesitaba descansar ¿A dónde vamos ahora? Ahora que tenemos el cincel del gigante Hay que buscar la runa que sirve Para viajar a Jotunheim Y grabarla en la entrada especial de la cumbre Para viajar a la tierra de los gigantes ¿No la conoces? Pues no Pero la serpiente mencionó Que los gigantes Le confiaron el secreto a Tyr ¿Tyr no está muerto? Sí Pero la cámara oculta Está muy a mano Las puertas están bajo el templo Sumergidas en el lago Durante generaciones Hasta que la serpiente se movió Allí encontraremos La legendaria runa negra De Jotunheim También podríamos explorar Un poco más Ya tenemos el cincel Y esa cámara no se va a mover Sería una pena Desperdiciar la barca Ya veremos, chico Bueno, como podéis comprobar Nos dice que exploremos Un poquito más Si queremos Cosa que vamos a hacer Porque imagino que Entre unas cosas y otras A ver Yo personalmente Me encantaría Echar un vistazo Al reino este De fuego ¿Vale? Así que yo creo Que como a mí me encantaría Lo vamos a hacer Es decir Para eso hemos cogido Todos los coleccionables Para poder ver ese reino Y de hecho me dijisteis una cosa Y es que Si conseguíamos ir allí Tendríamos objetos Muy importantes Para hacer armaduras Legendarias o épicas No sé exactamente Que es mejor Las de oro ¿Vale? Así que igual conviene Echar un vistazo a esa zona Y ver que nos encontramos Y a qué enemigos Nos enfrentamos Ve a la cámara de Tyr Esa sería la misión principal Vale Vale Sé que he visto algo Yo también lo vi Freya dijo Que la torre del reino De Jotunheim Ya no estaba en el lago Pero ¿habrá algo? Esto es muy raro Extraño es Vale Aquí se genera De hecho ya se generó Anteriormente Otra especie de atalaya Similar a esta Pero no pudimos No fuimos Vaya Igual si podíamos Pero no fuimos Vale La misión principal Ah vale Tenemos que abrir Esta puerta o cámara De aquí abajo Doy por hecho Sí 30 metros Ok Pues esa sería La misión principal No la voy a hacer Ahora mismo Así que Todos aquellos Que a lo mejor Quieran ver Sí, sí Hijo mío Todos los que quieran Ver esa parte Pues lo haremos En el siguiente capítulo ¿Vale? Iremos Iremos a por ella Pero antes Ya os digo que Ah bueno Al final de estas escaleras Igual dice estas Vale También tenemos otra misión Os acordáis Secundaria Que nos dio un espíritu Entonces Voy a hacer la misión secundaria Que nos dio el espíritu Y vamos a ir Al reino de fuego Quiero probar ambas cosas ¿De acuerdo? Así que venga Nos subimos Ah bueno 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 Espérate Espérate Miento Lo que voy a hacer antes Es un pequeño inciso Y voy a comprar En la tienda de Brock Justamente Otro talismán ¿Vale? Porque solo son 5000 Y en caso de que muramos Nos carga la mitad de la vida Para un combate difícil Lo necesitamos Si o si Vale Así que entramos aquí Hacemos las compras pertinentes Y continuamos No sé si Brock A lo mejor tiene algún tipo de De mejora Que no tuviese su hermano Pues nada Entrad Vale No parece ser Talismán No Aquí Piedras Y compramos esta Más adelante Doy por hecho Que tendremos opción De comprar otras Pero De momento Es esta la que La que tenemos Y no hay mejora ¿Lo veis? Todo esto se necesita Si os fijáis Brasas latentes Imagino que la brasa latente La encontraremos En el lugar este del fuego La dimensión del fuego Y no sé exactamente Como será Así que tengo curiosidad Y mientras Otra de las cosas Que estaría interesante Es echar un vistazo al mapa Y comprobar Donde están Las otras ¿Cómo se dice? Las otras criptas Que a saber No te las marcan Como tal ¿No? Si Igual es esto ¿No? ¿Qué es esto exactamente? Laderas Tienda No Estas son tiendas Bueno Imagino que Las encontraremos Por defecto ¿Lo veis? En estas islitas Tenemos Lo de los huesos De la mujer De este hombre Son tres islas Están cerca Así que tampoco Nos llevará mucho tiempo Y luego continuamos Con lo demás ¿Vale? No sé Esto me mola Porque fijaos Si a lo mejor No hubiésemos tenido Esta armadura Posiblemente Bueno El combate contra la Valkiria Ya digo yo Que no sé No hay narices No hay narices Hombre A no ser que pilles Todos los contras A la perfección Pero es que aún así Nos quitaba demasiada vida Es Es como demasiado Complicado Para que sea de esta forma Vale 300 metros Allí a la derecha Tenemos El primer objetivo A todo esto Si por el camino De estos objetivos Encontramos Otra Valkiria Bienvenida sea ¿Y esto qué es? ¿Veis como que brilla ahí? ¿Qué es esta zona? Acceso místico No sé exactamente ¿Cuál es ese sitio? Vale ¿Cómo localizamos luego aquí Los huesos? Es decir ¿Está en simple vista? ¿Cómo funciona esto? 100 metros A la izquierda Me pone 82 metros Es decir O está aquí justo Sí Debe ser que está aquí encima No En la isla Que está al lado Vale Cuidadito En una isla Que debe haber Aquí justo Sí Efectivamente Aquí tenemos una isla Vale Pues echamos un vista Ah Igual tenemos que quitar los sellos estos Y luchar contra Esperemos que no Esperemos que no Vale 18 metros 14 Técnicamente Por aquí es Si veo la parte del tesoro También por cierto La tendremos Aquí está Ya está ¿No? Sí 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 Diferente Lo sé Sabes muy poco Sí que es cierto Que por un motivo U otro Todos los espíritus Eh Fueron o han sido Los típicos Traicioneros Mala gente De algún modo ¿Sabes? Como que a lo mejor Tienen su merecido Y por eso Están todavía aquí Atrapados En cierto modo Vale Por aquí a la derecha Y al fondo a la izquierda Vale Por aquí a la derecha Al fondo a la izquierda Y a la salida Ya cojo la siguiente Y nos vamos a entregar misión Vale 100 metros Esta misión por cierto Nos la dieron A la entrada De Del mundo de los gigantes No sé si os acordáis En el anterior capítulo Mira Ahí lo estoy viendo A la izquierda Claro Esto Si Si no hubiésemos luchado Contra los enemigos Aquí luchamos Contra un gigante De estos helados Entonces Pues bueno Ahora es mucho más veloz El tema de conseguir los objetos Porque simplemente Es hacerlo así ¿Qué le dirías? ¿A Gullvig? A tu madre ¿Qué te quedó por decir? Pues No lo sé Solo Solo quiero preguntarle Si está bien Está muerta chico Ya lo sé Pero Tú no lo entiendes Tú tampoco A ver Yo le entiendo a Tregus En plan Que Kratos A ver Kratos Es porque Es el personaje Pero Es inclusive Demasiado serio Para lo que Suele ser normal Vale Por aquí Tendremos que subir ¿Os acordáis? Espérate ¿Os acordáis De mis archienemigos? ¿Los lobos? Los hombres lobos Un segundito Tengo Tengo pendiente Unas palabras Con unos lobos Que hay por aquí Diréis ¿Dónde veje? Tú tranquilo Tú tranquilo Que aquellos que hayan visto El camino secundario Sabrán que aquí Cerca está Mi archienemigo Los lobos Tocanarices Los hombres lobos Tocanarices Perdón Vale Por aquí No obstante Me pone que está Los huesos de la señora Por esta Aquí La cabeza Vale Pues tenemos el grupo De todos los huesos El último hueso Sí Bueno Podríamos devolvérselos Al espíritu Quizá mantenga su palabra Sé que no va a volver ¿Vale? Lo sé Es solo que Da igual Vamos a devolver los huesos Por favor Que no me maten esta vez Los benditos lobos Tocanarices Es que estos Hacían un daño Nivel 5 eran Aquí saldrán Venid pues Mejos de gustro No El cual Es que iba En serio Con Alto Vamos Atrás Vamos Vamos Este es el de nivel 5 A mi hijo tranquilito Guapo Me vas a hacer El ataque fuerte Y me lo hace Vale Paramos con escudo Aún no puedo Uff Cuando te enchufo una de estas Te destroco a mí Atrás No me pío Dale hijo mío Y el último De la casa Creo que cada vez Lo hago mejor 1182 de experiencia Y que vuelvan Si quieren Gris Vegeta Sí La venganza La hemos cobrado En este episodio Es que se lo merecía Por Lisa Y un poquito de vida Ahí estamos Ahora Normalmente Es a modo de profanación Esparcir los restos De un cadáver Deja el alma en pena No hay esperanza De Valhalla Ni de Helheim Si tiene un brazo En un lugar Y la cabeza En otro ¿Por qué no preguntas Al espíritu? Seguro que le encantará Responderte Bueno 300 metros El objetivo Mientras tanto Pillamos un poquito De oro De air Y venga A ver si podemos Entregar la misión Y ya me quedo A gusto Y nos vamos Al sitio este Del juego Tío Estamos haciendo Un montón de cosas En este capítulo En cuanto a la historia Principal Me encanta Doy por hecho Que mi hijo Sigue enfermo Sabes Aunque Te dan como Cierta tregua Para que explores Por el camino Sabes Una especie De entremedias Para que eches un vistazo Por si se te olvida Alguna cosa Quieres equiparte mejor Y demás Aunque lo que llevamos Ahora mismo Yo creo que es suficiente Para los siguientes Combates Que nos esperan Pero Pues si las moscas Nunca se va Perfecto Final Muerto Y apañado Ay Vida al máximo Casi la ira al máximo Y el fantasma Tenía que estar aquí El espíritu Aquí está Vale Uy ¿Qué es esto? Hemos reunido Los restos del cuerpo De tu amada Espíritu Muéstranos La magia Que prometiste Mi dulce Golbeck De nuevo Completa Alzate Querida Despierta Oh poderosa Gulbeck Dice que honrará Vuestra petición El defuadna Y nos reunirá Su mujer Su mujer Era una bruja No sabía yo Que nada Bueno tenía esta mujer ¿Dónde está la mujer Más guapa del lugar Que vegeta Me enterita La va a cortar Muy bien Dilo Te lo advertí Te lo dije Eres un ingenuo Chaval Eso también es cierto Pero no pagues Tu decepción Conmigo Tómatelo Como una lección Si señor Bueno Me llevo esto Plata Bastante Y esto Signo inscrito De la rebeldía Bueno pues Bien Ala Misión hecha Chicos Por aquí No nos dejamos Nada El espíritu No sale para Darnos explicaciones En plan de Uff Lo siento Se me ha liado Con mi mujer Ala Ahora si que si Hacia el lugar Del fuego Podéis avanzar un poco El vídeo Si queréis Que lleguemos Hasta allí Pero si queréis Escuchar por el camino Las historias Quedaos aquí Y admiremos Que nos cuenta Mimer Igual no nos cuenta nada Sabes Ahora si Historia No pues sigo hablando yo Bueno que os parece el juego Espero que os esté gustando No ahora en serio Si habéis llegado a esta parte Por favor Un me gusta Animaría mucho Porque oye No se tío De verdad que es una serie Que me encantaría Os lo digo en plan Fíjate que es una tontería Porque en visitas y tal Va super bien Pero me gustaría Que tuviésemos 100.000 Me gusta por episodio En plan de 100.000 personas Que participan día a día Diciendo tío Esta serie De verdad que merece la pena Sabes Me anima a ese tipo de cosas Pero bueno Lo diré también al final del vídeo Por si alguien lo ha saltado hasta ahí Y ya está Venga Bajamos Y nos vamos Hacia La zona donde está la bruja Y tenemos como La mesa esa Que nos lleva Diferentes dimensiones Estoy nervioso Porque no sé Que encontraremos No sé si estaremos Al nivel de esa zona O por el contrario El juego Plantea que Que vayas Pero más adelante Sabes Cuando tengas un nivel superior Igualmente lo vamos a Lo vamos a comprobar Ahora mismo Así que veníos por aquí Uy Vale Se me queda eso Como medio A un pequeño Dejazo ahí Vale Muy bien Sabéis que también Nos queda solo Un Una parte De un De una especie De lectura De estas Para conseguir otra dimensión Que no sé dónde está Lo que me queda Porque he cogido Tres de cuatro Pero la que Me falta No sé dónde leches estará Vale Pues un segundito La marca del fuego Y con esto Cumplimos un desafío De tres mil quinientos De experiencia también Ahí estamos Esto está disponible ¿No? Sí Está disponible Vamos Sé que llevo algún tiempo En una montaña Pero desde cuando Los muertos No se quedan muertos Una pequeña resurrección Entre amigos Es una cosa Y no puedo quejarme Pero esto es como si El mismísimo Helkan Pase sobre Midgar Freya dijo Que ya no había equilibrio Que alguien manipulaba Las fuerzas Ah Eso es bastante obvio Y Odin Es el rey De los entrometidos Pero tiemblo Al pensar Que hizo Para provocar esto Quizás involucrar A las Valkirias Sería jugar Un juego Muy peligroso Vale Tras esa puerta Nos encontraremos Un lugar De misterios Wow Venga Aquí tenemos esto Ah bueno Sí, aquí estará Brock Sí, sin más Sigamos pues Al abrir las puertas Un mundo de misterios Ahora sí Uff Qué calor hace Pero Eso es Nieve Ceniza Solo cae así Con un gran incendio El reino entero Es un gran incendio Es la fuente del fuego Y del sol Y las estrellas Y nos creemos Las leyendas Deberíamos Deberíamos Porque estamos aquí Y no estamos ardiendo Aún no Bueno Se ha enfriado bastante Desde el albor De los tiempos Supongo No se puede decir Que Niflheim Siga helado precisamente Es lo natural Los extremos Se suavizan con el tiempo Los fuegos se enfrían Las personas Envejecen Las cabezas Se cortan Y se colocan En cinturones La vida es así Vale Mimir 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 Yo lo llamo De formas diferentes Bueno pues Escucha Vamos a echar un vistazo ¿No? Me parece increíble No se si aquí habrá Algún tipo de misión O enemigos Sin más uno tras otro No creo que sea tan grande Como los otros Reinos Pero vamos Tal y como está siendo el juego Pues me lo creo Fácilmente De momento Ningún enemigo Por favor Que no sean excesivamente Tochos Que sea algo Más o menos De sencillo Esto no se podrá coger ¿No? No Digo a ver si va a ser El material que estamos buscando De momento El camino parece Bastante lineal En plan de Un único camino Uy mira Y aquí se divide Bueno Vale Vamos contigo Eh mira Aquí tenemos cosas nuevas La unidad perdida De tir Ah amigo Este es el conjunto De lo que yo tenía Y se puede fabricar Me baja bastante Todo lo demás Pero porque claro La que tengo La tengo mejorada Y para esto Ofrenda tir Que tenemos otra más A ver Podríamos ir con todo lo de tir Que sería muy top Y luego para mejorar Lo que necesito A ver Tampoco voy a Es decir Lo de tir Solo se usa Para lo de tir Así que técnicamente Igual nos conviene Pero es que me bajan En 15 El ronco Macho Vale Lo voy a usar La que tengo Ahora mismo Es que necesito Estas cosas Hay que mirarlas bien Uy el mapa Ah claro Es un nuevo mapa Ostras tío Que guapo De verdad Este juego Está Es super elaborado Fijaos Los dos mundos A los que hemos ido Hemos ido Al Fein Vale Y ahora A Muspelheim Y estábamos en Milgar Lo que quería comprobar Es En la armadura Que tengo ahora Esta de aquí La tengo a nivel 4 Y no tengo ningún tipo De runa Que le pueda Asociar Vale Entonces voy a comprar La de Tir Aunque Bueno si Mira Lo único que me consume Es esto Si es que parece La ofrenda Tir Vale Lo equipo Y una vez equipada Atrás Mejoras Ya sabía yo Que se iba a poder Vale Y esta la podemos mejorar Y ya nos sube un poquito Es decir Equilibramos un poco Situación Y podemos ponerle Una runa Que en este caso Ya no se puede mejorar Más Vale Que en este caso Lo que voy a hacer Va a ser colocarle Una de ¿Cómo se dice esto? Ah no Dos Genial Ni hecha aposta Sobre todo De aguante Vale Esto me da igual Un poco más La velocidad máxima No Afecciones de estado Vale Esta me interesa La afecciones de estado Y esto no Pero me interesaría La del fuego Había uno Que era 20% Perseverancia Es que fijaos Todas las que tenemos Todas estas se pueden vender Igualmente Vale Y en la segunda Le voy a poner Al hielo Hielo Vale Tengo que ir bajando Hasta que encuentre Taques de hielo Otra vez Berserker Duelista Salud De fuego Vale Un 20% En fuego De defensa Ya está Con esto al menos Imagino que nos quemarán En esta zona en concreto Así que Que mejor que ir así Vale Pues muy bien Y aquí tenemos un santuario Mira aquí Otro Este se llama Surtur Debe de ser Un gigante de fuego Si El primero Y original Hace una espada Flamígera Un arma legendaria Lucha contra Thor Yodin Pero Eso es el pasado O el futuro Puede ser Cuestión de perspectiva 9 de 11 Bueno Si queréis más información Ahí estamos Venga Ahora seguimos Por aquí Imagino que puedo volver Cuando me dé la gana Pero ahora mismo Se llega hasta aquí Ah no no Por aquí se sube Igual se llega hasta aquí Ya está Vale Sube al volcán Uh Vale Se nos abre Un grupo de misiones Diferentes Está a la vuelta De la esquina Es una espada enorme ¿Qué es esto? ¿Quieres saber Si estamos listos Para entrenar? Vale Para desbloquear La siguiente arena Ostras Las arenas Esto es Esto estaba antes En los otros God of War De hecho Os hice comentarios Acerca de esto Vale Vale No es momento Para esto Vale Eso es para probar Ataques y demás Y vas aguantando oleadas Si queréis un día Nos centramos en eso Pero no hay otra opción De por aquí No Igual la única forma De De avanzar es Es luchar en esa zona Pues sirve para esto Para aguantar oleadas A saco Ah bueno Claro Imagino que a medida Que aguantemos oleadas Igual conseguimos abrir Puertas Tal vez No Las puertas se van a abrir Vale Digamos que La metodología Que creo que va a seguir Esto es Le das a que quieres luchar Se van abriendo puertas Aparecen enemigos Aguantas oleadas Y ya Pero nos ha dicho Que subamos a la cima De la montaña Voy a probar Porque por aquí No se puede ir Bueno Pues Supongamos Que esto es todo Vale Pues probamos Eh Acepto el land Prueba uno Normal ¿Dónde? Vale Aquí vienen Claro Llegará un momento Que sea nivel muy alto Y aquí Se va absurdo Un poco Vamos a ver Quietito Vale Esto está bien De cara A cumplir Varios desafíos Acaban de aparecer Más por detrás Vale Muerto Me voy a perder mucho tiempo Atrás Muerto Nos quedan ocho Pero si sale más deprisa Sería Algo interesante Vale Rejuntamos Muerto Voy a dejar aquí La vida Vale Muerto El tiempo va justo Y fijaros que lo estabas haciendo bien Pero es que Vale Ahora son varios Oye Antes no tenía Yo vida Perfecto Quedan tres Tenemos minutos Suficientes Y ya está Ha sido una locura Y mira Hay botín No sería genial Encontrar algo de incienso Para variar El olor del azufre Cansa enseguida Sí Oh Brasa latente Así es como se consiguen Vale Y tendríamos Para el siguiente desafío Imagino que va a haber Un combate En el cual Ya no podamos Eh Superarlo Sabes Es decir Pensad que va a haber Un combate Que está por encima Del nivel actual Que tenemos Pero bueno Vamos a intentar El siguiente Pues venga Ah es que me quitan La ira Completamente Lo estoy Vale Vale Ok Ok Ok, vale A mi sinceramente Si va sin tiempo La bruja antes Buenisima hijo Y ahora, ostras tu, muchas gracias Bueno, bueno, bueno Atreus aquí, se la he sacado eh Vale Listo Vale 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 Otra bruja tío Vale, vamos a tomar Ahora, a por el Venga Y aprovechamos y vamos a por la bruja Si matamos dos pájaros de un tiro Buenisima hijo Manténmela ahí Venga Destrozada Y destrozado ese también Venga No, no, si no me desconecto Detrás Detrás Vale Hay que se acerquen Son cuatro Cinco con vida Vale Lo juntamos a todos Lo juntamos a todos Ahora Genial Muerto 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 Queda uno con vida Queda uno con vida Que no se donde leches está Detrás Perfecto Ah no, son dos Vamos Superado Superado Uh Está costado un poquito más Si os soy sincero No he cogido vida Porque pensaba que se quedaba aquí guardada Para luego Ah vale Siempre aparece el cofre aquí Es decir Esto es aguantar Y aquí aparece la recompensa Y ya tú vas cogiendo A tu bola Vamos a hacerlo hasta que Hasta que nos destrocen Venga Imagino que será Brasas latentes Más aún que antes Otra puerta abierta Ah, cuidado Cuidado, cuidado Que ahora Se nos ha abierto Esta puerta de la izquierda Que antes no estaba De hecho la espada Ya no está Genial Venga Pues avanzamos Ah, claro Imagino que subir hasta la cima de la montaña Y implica Que por el camino Vayas Desbloqueando las espadas estas Que son oleadas ¿No? Creo que funcionará así Imagino que funciona así ¿Sabes? Subir hasta lo alto de la montaña Y aquí aparecerá otra espada Debe de ser el siguiente desafío Exacto Entonces Para llegar hasta lo más alto Tenemos que haber desbloqueado Todos estos desafíos E ir oleada tras oleada Superando a los enemigos Que aparezcan Voy a intentar otra Vale La intentamos de nuevo Una más Aunque sea por Por ver hasta donde pillamos Venga Cinco minutos Aquí vienen Sobrevivir Sin más Me gusta que cada desafío Es distinto ¿Sabes? Probablemente aquí Como te pongas a dar vueltas Imagino que no mueres ¿No? Vale Ya está Vale Me gusta también Que cada enemigo es diferente Atrás Vale La vida la vamos a dejar Porque sabemos Que no sirve para la siguiente oleada Mientras hacemos esto Perdemos tiempo Y no nos pone a atacar Vale Todos los ataques cuerpo a cuerpo Es tiempo que ganamos O que perdemos Según lo mires Vale Cuidadito que la cosa Se empieza a computar Y ya me están toqueteando Y los lobitos Es que tocan mucho La moral Que dicho eh Vale Vida al máximo Genial Vale Vale Tenemos lo del fuego Lo bueno que tenemos Lo de anti quemaduras Por lo menos Nos hace menos daño Pero vamos Este me está tocando un poquito Cuidado Cuidado con la tontería Así que va a costar Sobrevivir Cuantos minutos llevamos Perfecto 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 No te cures Mientras hacemos esto Bien Bien Luchar sin parar Luchar sin parar Lo doy por hecho Que si llegamos alguna vez A lo alto de la montaña de fuego La recompensa que nos da Cuidado Cuidado No voy a aguantar demasiado Tiene que ser flipante Más 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 Es que nunca la aprovecho la ira Y es que con la tontería Vale Me gusta sacar el cudo Y se la ha parado el asqueroso No me lancéis cositas Que me pongo muy nerviosito Vale Dañamos Destrozamos Que estás siempre Mira por los que golpean A larga distancia Son de estos veloces narices Que dan un por saco Ahí estamos Mientras usamos esto Se quedan paralizados Y cogemos toda la vida que podamos Vale Vale Los jabalís vienen genial para eso justamente Tío Estos son los más veloces Es quitarse a los que golpean de lejos Y a los veloces estos Los tocan narices Y ahora Vale 22 segundos nos queda Tío justo Tengo en todo ya Detrás de ti Cuidado Cuidado Esto Dios Uff 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 A ver que leche Por favor que me den Vamos El oro El moro Y todo Abrimos Bastante poquita plata nos ha dejado eso Esto que es Brasas latentes 8 Bueno al menos sabemos como se consigue las brasas latentes Y tendríamos otro desafío más Madre mía Vale voy a hacer este chicos Y aquí dejamos el episodio de hoy Vale Que creo que sería lo suyo Me siento bien en la silla Le damos cariño Si Venga Vale difícil Mis amigos recuperan salud Igual pillamos aquí Es decir O se les Mata muy deprisa Si ha dono Ah vale Que imagino que la única forma de matarlos Sabes Así Vale Te cambio Es este combate chicos Posiblemente No se yo si podremos Completarlo Porque es que Son muchos golpes Aunque no caiga Tenemos que hacer combos muy seguidos Es decir Si hacemos combos muy buenos Bien Si no Se nos lía Es decir No sirve de nada este tipo de ataques que tengo Prácticamente Vamos Vale Eso nos viene bien porque hay otro desafío Que es matar a no se cuantos enemigos Haciendo este tipo de ataques Que son ataque Ataque directo Si veis cuando cae Intento que Mi hijo le de Para continuar el combo Por hacer serio Vale Ahí estamos Ahí que no caiga Lo tengo Ya está Lobos Bueno Primero El que no es lobo Vale Si este me está congelando Mientras tanto Nos destroza la vida Y aquí tenemos otro igual Vale Que creo que lo he matado Incluso Los lobos Parece que he puesto un pelín más Pillar el momento Pero bueno De momento Es Entre comillas Sencillito Si queríais combates hoy Os estáis hinchando Me gusta Me gusta que no vaya Que no vaya Por tiempo Muerto Bueno chaval Será super débil No era necesario Esto Pero Enlazamos Con flecha de Atreus Apañado Bueno Cuantos van a ser Aquí viene otro Tira Vale Perfecto Ahora juntamos Dos Ostras Este no La única forma Es Centrarte Un nuevo Asato Como si no hubiese Un mañana Y luego ya te preocupas Del otro Porque si no Es imposible Aún que si no Le he matado Eh Y no lo tengo que lanzar Al vacío Vale Al vacío Que se viene No Vale Hay que lanzarlo Ya sé Donde hay que lanzarlo Atrás Al vacío Del vacío Oye Me estáis tocando Un poquito Lo que viene siendo La morancita Vale Separaos un poquito Los dos Y contigo Tengamos unas palabras Tú y yo Vale 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 Le tengo No Pero que eso No quería hacerlo Dios Cógelo No me lo creo Que se me queda pillado Oh Tronco De verdad Lo tengo que separar Un poco Buenísima hijo Buenísima hijo Menos mal Me traigo mientras Se encarga del otro Ahora Vale Me lo llevo hacia la izquierda Tío 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 Vamos a ver Tomar por saco ya Vale Por ahí es Oh Uh Moreno Caiga Listo De vacío Tomar por saco Vida Voleto Muerto Vale En casa Vale Fuera otro Venga Vamos a coger esta cornisa Para lanzarlos al vacío Y listo Y este no Este cae directamente Por su propio peso Listo Ah bueno Ahora con este Puro los dos Mal que esta Tregus ahí Para quitar Lo del escudo Tenemos el L1 L1 Fijaos Rompemos su guardia Y si lo conseguimos elevar Hasta el cielo Hasta fuera Tenemos ahí luego posibilidades De De matarlo Sabes porque ya Ya enlazamos combo Lo que estoy haciendo es Dar validos hachazos Sin que me golpeen Que el hacha Vale Que el hacha Se ponga con el efecto Del hielo Lo hemos matado Sin más Vale Muerto Madre de amor hermoso Vale Digo que esta Esta costando Bastante Chicos Vamos Uh Wow Si señor Somos imparables Literalmente Somos Imparables Oh chaval La espalda Como la tengo No se cuanto Llevaré de episodio Pero me estoy muriendo Aquí Estoy además Super tenso Hiper mega concentrado Ya está Se nos abre otra puerta Que podemos continuar Vale Aquí lo voy a dejar igualmente Es decir Vamos a ir a la tienda de Brock Con unos campeones Pero simplemente Quiero comprobar Si tenemos otra Otra espada De estas Y de ser así Pues por aquí acaba El episodio de hoy Pero simplemente Que sepamos Hasta que punto La dificultad del juego Imagínate respirarla Por una garganta muñón Es tan alta Es que parece Que aquí va a haber otra Pero estamos además Trepando Eso es lo más alto ¿No? Darás sensación Espérate que igual Subimos A lo más alto Vale Vale Y ya estamos aquí No No es lo más alto Tendremos Me pregunto ¿Cuántas habrá? Ah Son seis La voz dice que son seis Son seis espadas Bueno Creo que en este Preciso instante Vamos a dejar El episodio de hoy Lo que sí que voy a hacer Va a ser una cosita Es decir Para atrás No puedo volver No imagino que el camino Luego sigue por ahí Fijaos Ahí tenemos otro Otro punto Vale Voy a ir un momento A la tienda de Brock Y veamos Para que me lleguéis En los comentarios Que os gustaría Que comprásemos Porque creo que Alguna cosa Alguna armadura legendaria Podemos comprar Si no me equivoco Es decir Tenemos bastantes Llamas de estas Que luego No sé si te dan la opción Porque claro Te dan la opción Luego De conseguir más llamas Cuando comparte Bueno Cuando completes Todas las espadas Es una duda Que yo tengo ahí Un poquito Existencial Vale Estoy bajando Para quien no lo sepa A donde estaba el portal Y nos vamos Al camino hacia Brock Vale Bajamos Poquito a poquito Suave Suavecito Me encanta el lugar este De lava Está como súper logrado Sabes En plan Perfecto Mira Esto me lo llevo Aquí Por aquí No habíamos ido antes Claro Es como también Sitios Entre comillas Secretos Este está guay Como doble caminito Tampoco es algo Increíble Lo que consigues Pero Bienvenido sea Vale Pues Activamos el portal Y nos vamos A la tienda de Brock Bueno claro Ahora La tienda de Brock Será de esta dimensión No doy por hecho Ah no mira Puedo ir a cualquier sitio Que yo quiera Acceso místico Tienda de Brock Venga Vamos para allá Además que luego Para el siguiente episodio Ya volveremos Hacia nuestra zona Dudo que complete esto Bueno si queréis Igual Si ¿Qué quiere Valdur De nosotros? Bueno Veamos lo que sabemos Valdur es el mejor Rastreador de Odín Sin excepción Si te busca Debes considerar La posibilidad De que te busque Odín Y sobre lo que quiere Odín Tengo alguna experiencia ¿Qué podemos tener Que no tenga Odín? Él es el rey De los dioses De los Aesir Si Pero su alcance No es ilimitado Y allá donde no alcanza Se obsesiona con llegar Te aseguro que me torturó Bastante con eso Durante años Vale Seguimos En verdad Si que es cierto Pendiente De que no sabemos Por qué Odín Ha enviado a Valdur Para buscar a A A nuestro hijo Es decir A Treus Es que no lo tengo Muy claro todavía Pero bueno Lo iremos descubriendo A lo largo de la historia Y un momentito Porque ahora si que si Armadura de pecho Efectivamente chicos Podemos comprar Las armaduras Legendarias Que si os fijáis Son peores que las que tengo Vale En cuanto a esta No me conviene Todo va a ser peor De verdad Es que claro Pensad que los guantes Los tengo mejorados A nada que compremos esto Y mejoremos Posiblemente tengamos Buena chetada A ver Es que nos aumenta Bastante las características Del personaje en general Es decir Estadística de la derecha No pero General si Hola como mola esta Como mola esta Como mola esta Lo malo Mejora el cinturón Hace nada Bueno no Lo hemos comprado Hace nada De azufre Armadura de A Treus Pues ya tenemos Una comprada Que no se ha podido Hacer mucho más Vale pues Estáis viendo un poquito Las opciones que tenemos De hecho ya podemos Comprar Todas las armaduras Que queríamos De este estilo Y mejorar Pues no se puede mejorar Vale pues Al menos Hemos conseguido el oro Que Uy el oro perdón Las llamas que necesitamos Para mejorar Nuestra armadura Aunque creo que La que tenemos Es algo mejor No es tanto igual Convendría Comprar una de estas Épicas Vale O legendarias No se exactamente Y Y pues épicas Y posteriormente Mejorarlas Lo veis es que Claro Ya no tiene más mejoras Pero es que la otra Si No se si me explico La de la izquierda Tiene todavía más mejoras Y la otra Esta al máximo No tiene otro nivel Más Conviene mucho más La de la izquierda Pensad que son dos niveles Que tenemos por delante Entonces Vosotros Me Ostras Esta chaval Esta es que me baja todo Pero no se que hará Probabilidad moderada De causar daño De quemadura A los enemigos Cercanos Al recibir daño Equipate con todo El conjunto de cenizas De los caídos Para aumentar la probabilidad Es decir Si nos equipamos entero Del conjunto De las cenizas Cuando luchemos Contra los enemigos Tenemos una probabilidad Alta De quemarle 18 y 18 Tendría 20 Me faltarían otras 20 Bueno Técnicamente Me faltaría otro combate más Y podríamos equiparnos Enteros Con armadura De esta De los caídos Aunque luego Para mejorarla Es posible Que se necesiten más Pero bueno Esto lo iremos viendo Poco a poco Echaré un vistazo Fuera de cámara Y tranquilamente Decidiremos Que es lo más aconsejable Para nuestro personaje O igual Guardar esas llamas Para más adelante Así que chicos Por hoy Aquí me despido Como siempre os digo Si dejáis un me gusta Se agradece Creo que merece la pena El votar positivamente La serie Estamos haciéndolo Yo creo Super bien Espero que os esté gustando mucho El como estamos llevando a la serie El comentario en general Y como siempre os digo Es decir Me gustaría que cada episodio Llegase a 100.000 me gusta Si es posible Porque para mi Sería importante Ya que es una serie Que le tengo mucho cariño Le estoy dedicando muchas horas Y creo que se nota El esfuerzo Y la pasión que pongo En cada episodio Así que chicos Un besazo Mil gracias Y nos vemos En el siguiente web Gameplay Chao chao